En España ha sido reciente una polémica en torno al consumo de estramonio, que causó el pasado mes de agosto la muerte de dos jóvenes. Por ello algunos medios han recordado el uso brujeril de esta planta. Recogemos algunas muestras. Una planta vieja conocida con el título, el estramonio y los orgasmos de las brujas. El diario APCA ha publicado un artículo de G.D. Olmo, que reproducimos a continuación. El vulgo cree, y las brujas confiesan, que en ciertos días y noches untan un palo y lo montan para llegar a un lugar determinado, o bien se untan ellas mismas bajo los brazos, y en otros lugares donde crece bello, y a veces llevan amuletos entre el cabello. Esta cita de un documento del siglo XV recogida por el profesor Antonio Escotado en su monumental Historia General de las Drogas Ilustra una de las explicaciones que se han dado el origen histórico de la imagen arquetípica de las brujas volando sobre sus escobas. No era el estramonio, tan de actualidad ahora, la única sustancia que utilizaban. También recurrían a la belladona y la mandrágora. No se sabe si los jóvenes que en los últimos días han sido noticia por haber resultado intoxicados con estramonio No tenían idea de que esta planta de la familia de las Solanáceas ya era conocida y empleada por muchas mujeres de las épocas medieval y moderna. De la planta, datura estramonium, obtenían un ungüento que se aplicaban en los genitales, al parecer impregnando el palo de una escoba que se introducían en la vagina. Así se producían orgasmos y alucinaciones, prácticas que la Inquisición perseguía y castigaba con denuedo. Era esto habitual en el mundo ruralizado y sin alfabetizar del pasado y a ellos se deben muy probablemente algunas de las denominaciones populares que se ha dado al estramonio, como berenjena del diablo o higuera del infierno. El estramonio estaba arraigado como afrodisíaco pecaminoso en el folclore más clandestino, folclore que dio lugar a todo un fenómeno social, el de la brujería. La fascinación por lo oculto y por las sustancias naturales que ayudaban a los simples a alterar sus estados de conciencia estaban muy extendidos en una sociedad en la que las penurias marcaban la vida del común. ¿Cómo puso Humberto Eco en boca de uno de sus personajes en el nombre de la rosa? ¿La vida de los simples? ¿No está iluminada por el saber y el sentido agudo de las distinciones propios de los hombres sabios? ¿Además, es una vida obsesionada por la enfermedad y la pobreza, y por la ignorancia? A menudo, para muchos de ellos, la adhesión a un grupo herético es sólo una manera como cualquier otra de gritar su desesperación. Es una explicación. No parece que sea eso lo que mueva a los jóvenes que en la actualidad consumen la venenosa planta en descampados en los que atruena la música, techno. Aprendices de brujos El título avisa de que el escrito viene a cuento de la reiteración veraniega en la intoxicación por datura estramonium, o estramonio a secas, planta de cierta solemnidad muy extendida en nuestro país donde es conocida por nombres tan característicos como trompeta del diablo o hierba del infierno que orientan adecuadamente sobre su vida.